qué tal todo bien venimos de choni todo bien ya estamos en el equipo estamos en el trabajo mejor y bueno quiero son ahorita el hambre y la comida buena pero me dijeron que por eso en cualquier la delicia de mario como se llama delicia de mario de la modelo que viene ahí hola señora como le va muchas gracias por muchas gracias por atendernos y aquí anotar el plato como dice como se llama ese restaurante de quien mario mario tiene mario el esposo el que cocina entonces ponga la gente como se llama pongamos de la delicia y donde está este restaurante está ubicado en bachilleros y aquí usted tiene sus clientes de domingo a domingo ator de qué hora a qué hora en el día en el día también aquí desayunos desayunos de almuerzos y asados y a qué hora a qué hora de las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche todos los días al ser y toda la venta de camarón de pescado y que está la venta pero que es muy muy buena a muy buena 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 bueno no había bajado un poco por la pandemia le cuento que por ahí más o menos si tenemos que tener oye usted tiene hijos con su mario no no tiene hijos nada y por qué que no puede tener no no por ahora no queremos y qué cuántos años cuántos años tiene de casada 40 recién vamos a tener no recién vamos a tener dos años de casada a dos años y tan y por qué tan poco tiempo porque así es tenemos o sea sí tenemos tres años uno de novio y dos de casada y qué tal qué tal bien bien para qué qué tal la tratada del matrimonio bien y el mar ¿ah? ya veo otra vueltita otra vueltita oye todo eso se come marro Mario Mario sí y el arroz con menestra también ¿cómo? arroz con menestra y asado ¿qué hace pues? no se mueve el mesado y eso y todo eso ¿ah? bueno invito a la gente que venga para su pues está toda nuestra distinguida clientela y a todos los que nos conocen amigos, familiares están invitados a las delicias de Marriott atención de domingo a domingo de 11 de la mañana a 11 de la mañana pero ¿tienes lectura por aquí? ¿a dónde? ay, yo aprendí yo recién lo ve yo no veo yo veía eso nomás bueno muchas gracias señora que yo la bendiga todo eso se come Mario qué peligro ¿qué peligro es?